Pero es sin cantar ni nada Si querías que me suscribieras Solo tenías que pedirlo No darme 6.000 pavos O no pongo música Y ya estaría Pon música para follar No se escucha esa música en tu vida La música de Minecraft está bien No está mal ¿Puedo dejar la musiquita de Minecraft? Vale El Minecraft va ganando por bastante Si sale Minecraft ¿Qué hago? Me hago una megabase No me acuerdo de nada No me acuerdo ni de las recipes No me acuerdo de nada Ah por cierto Ayúdame Necesito ponerle más rana al juego Que tiene el límite de Tiene el límite de 2 2 gigas ¿Cómo cambio eso? Echame una mano A ver Tengo esto Tengo esto El Optifine Jugar ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde está la votación arriba? En instalaciones Aquí Vale Aquí en Optifine Editar ¿Es aquí o qué? Tengo que poner algo aquí Más opciones Hay que poner aquí algo ¿No? ¿Esto cómo funciona? Echame una mano chicos No tengo ninguna idea Lo primero cambia el 2 ¿Cómo el 2? ¿Qué 2? Cambia el 2 Al principio Pone un 2 Pone un 16 Ah, aquí Aquí, ¿no? ¿Así? Ya está, ¿no? Se va a agogiar Ya está, chicos Cargando Pues ya está entonces Un saludito Ya se puede jugar Optifine No he puesto ningún mod Ni nada 16 gigas es mucho A ver Tengo ¿Cuántos gigas Tengo yo en este ordenador? Espérate Igual No sé ni lo que tengo yo Tengo 32 gigas, chicos Ahora mismo En uso 11 Está bien, ¿no? Pongo 16, ¿no? Con 8 va sobrado Vale Ahora hay que mirar Lo de los chunks Eso, o sea Como se llame, ¿no? O los chunks esos, ¿no? Bájate un pack de texturas Tengo un shader Tengo shader ¿Me tengo que bajar Un pack de texturas? Tengo un shader El sildurs ese El de sildur Tengo un shader Ya está, ¿no? Suficiente Vale ¿Y algún mozo o algo? Que me haga el juego Más amigable Eh, ahí está el Minecraft Dungeon Se puede venir, ¿no? Por cierto Han cambiado el launcher Del Minecraft, ¿no? Gente, ¿alguien me puede hacer una skin? Que tengo una Esta skin, no sé quién me la hizo Y ya No vale mucho, chicos ¿Alguien me puede hacer una skin de pro? No, esta Que me habéis puesto La marca de nacimiento Y parece que me han pegado un tiro en la cara En serio, mira Tengo una marca de nacimiento Que es sexy Marta se enamoró de mí Porque está por esto Dice ¿Qué es lo tan bonito que tienes en la cara? A ver Y quedó prendida de mí, gente Pero es que tú fíjate esto Es horrendo, coño Me parece que me han pegado un tiro Chicos Tercero del mundo Sí, eso está bonito A ver Tercero del mundo El gorro de Timo Un saludo, chicos O sea, hay que hacer Hay que hacer algo nuevo, ¿eh? Venga Hay que espabilizar, ¿eh? Porque va a ser un anuncio Siendo sub F5, ¿no? Es que es necrocura ¿Qué ojalá es esta mierda? Chicos, ¿qué coño es esto de necrocura? Gente, ¿qué coño es esto? Que no No, es una skin rara Haced una buena, gente Y os podréis llevar un premio Mi agradecimiento eterno, ¿no? ¿Qué significa la marca de nacimiento? Que nací con ella Bueno, chicos Ahora el Minecraft Con un 45%, ¿vale? ¿Queréis una serie nueva? La vais a tener Venga Va a ser una serie De comunidad La serie de los canekre ¿Por qué? Porque no me acuerdo De nada del juego Eso iba malo que el puto Abre, cabrón Eh... Java Edition, ¿no? Vamos a ver el lío Eh... ¿Vas a jugar una instalación de brincas? Java Edition Que ha sido modificada Que sí, que he pirado el juego Que sí No, mentira Parad, chicos TikTok de negro Que sí, venga Parad, parad, chicos Cuando alguien pone algo de otro Parad, stop En serio Estudad los cojones Déjame tranquilo Venga Con los clips de la polla Que sois muy pesaditos Venga Buenas noches, padre ¿Cómo va todo? ¿Mandas un saludo a mí Y a la tronquiponquilla? Un saludo Pues un saludo, chicos A ver si eres capaz De decirlo bien Tronquiponquilla Pues un saludito, ¿no? Vale A ver un momento Vamos a centrarnos ¿Vale? La musiquita En bucle Me gusta A ver ¿Qué cosas tengo que tocar aquí? Importante A ver El FOB a 90 Bajo la música un poco ¿No? Se oye mucho FOB a 100 Vale Video settings Está bien, ¿no? 140 FPS máximo Base que Dynamic FOB Quality No tengo que poner ¿Hay algo que tenga que poner? Tengo el shader este Toca un poco El Wii scale Vale ¿Por qué se oye tanto, loco? O sea He bajado la música Loco No se oye música Nos dejaron 40 Vale A ver Video settings El simulación Me habéis dicho 12 Y el render ¿Cuánto? 16 Vale Performance Tengo esto No sé si hay que hacer algo Chicos Render region No sé He puesto todo aquí Para que esté bien Me va bien De FPS El Wii scale ¿Dónde es? Control Skin Video settings Language Me pongo en español En Argentina ¿No? De Chile Ecuador Españita En videos settings Vale Tamaño de interfaz Hostias No veo nada ¿En cuánto la pongo? En 4 ¿Cuánto está bien? ¿Cuánto está bien? ¿Y algo más? ¿Qué le vas a ver? Ya está ¿No? Ah Una cosa importante para mí Una cosa importante para mí El correr Por favor Que no puedo correr con el control Me pego un tiro en la polla ¿Dónde está correr? Vamos a ver Correr Control izquierdo Por favor Shift De toda la puta vida Agacharse Con el control Ya está Me han hecho este juego Vale Se ve bonito En el video game ¿No? A un moderador Que ponga Esto no es Tortilla LAN No Que ponga Tortilla LAN Y luego entre pantasis No lo es ¿No? Para que entre los chavales En la boquita Un besito Pues un saludito Vale Y ahora Borramos todo Eliminar Y eliminar Vale Nuevo mundo Supervivencia Extremo Creativo Surbi ¿No? A ver Es que en Hardcore Yo me iba a morir El salto automático Cámbialo Gráficos Ah yo no estoy preparado Para Hardcore Si lo estoy Claro Extremo Es que te mueres Y ya está Ponemos en difícil Una partida Subbi Subbi Sin truco Ni pollas La serie va a morir hoy Igualmente Ponlo en Hardcore Chicos Aquí cierro el 10 Si veo que tiene mucho apoyo Esta serie Me hago un Hardcore Con los mejores streamers De este juego Que son dos amigos míos Quería poner esto mejor que Tortilla Y que el Elite Craft Da igual Kanekrerland ¿No? Como veis un título Bastante innovador Lo de Lance No lo pone nadie He decidido hacerlo yo Entonces bueno Vamos a ver No Kanekrerland No Kanekrerworld O sea yo soy más que una puta isla Yo tengo un puto mundo entero Para mí Venga Difícil A ver si va bien ahora ¿Cómo ponía los FPS Para que se viesen? Carga rápido Me mola Ahora lo pongo en opciones Ahora No pero el F3 No en opciones también Quiero ver los FPS Me da toco no verlo Vale No me acuerdo de muchas cosas ¿Eh? ¡Eh! Me hizo la nieve A ver esos FPS Van regular ¿Eh? Es porque tiene que cargar el mundo ¿No? ¿O qué? O sea se ve bonito ¿No? Ahí está 90 Vale 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 Aquí es normal ¿No? Hay muchísimo texto ¿No? Vale A ver Opciones Gráficos ¿Dónde era esto? Lo de los FPS Gente ¿Dónde era? Desactiva el Vsync Está quitado ¿No? Rendimiento Estabilizar FPS Sí Calidad ¿Dónde es eso? Es que no es donde es Rendimiento Detalles Todo bien Las jugadas son muy difíciles ahora F3 F5 Ah pero si ya tengo puesto los FPS Digo Pero soy gilipollas Lo que pasa Lo que pasa es que me va mal ¿No? O sea antes Me iba a ciento y pico FPS ¿Por qué me va tan mal ahora chicos? Si antes me iba perfecto ¿Será porque ha aparecido aquí arriba? Espera si no puedo ni bajar ¿No? Me tiro aquí Al agua Es por la nueva actualización Vale vale Bueno vamos a jugar así ¿No? Baja los chunks Venga vamos a bajarlos Os lo he dicho que lo tenía que bajar chicos A 12 está bien ¿No? ¿Y simulación? Mira como me va ahora loco Mira que bien me va ahora loco Bienvenidos a Pochencropolis El día de hoy tenemos Donde encuentro lana para hacer mi cama Y más tarde Me acaba de envenenar la carne grande padre Vale chicos Eh salto eh Tengo que bajar a la superficie ¿No? Aquí arriba no me conviene Let's go Que grande Sergio Que sonidito Como me gusta este juego Como chileo No tiene ningún tipo de sentido Mira que bonito Yo me lo pasaba muy bien En este juego eh No es coña eh Muy muy bien Me gustaba el sonido este Me molaba Me parece meterme en una cueva Y farmear Todo el rato Sin parar ¿Cómo se baja a la superficie? Verro que es full pocho ¿Cómo que vetro? No yo estoy jugando en Java Siempre me ha gustado que tenga como una mano Que llega a todos sitios ¿Sabes? Como la vida real Toma Vamos por el culo Puto pollo este Toma Un momento La han subido a la vida A los bichos ¿No? ¡Muere coño! Pesado loco Vale vale Está bien A ver si me acuerdo Como se hacían las cosas eh Que ir derecho para poner No sé qué Blablabla Voy a pillar A mí A ver soy una persona que me gusta Guardar la mierda En plan O sea todo lo que vea Yo tengo que piarlo Vale me represento Buenas noches gente Nevaile Vale ¿Cómo se cambiaba la mano? Hostia saqué chicha ¿No? Vale vamos a intentar hacernos algo No me acuerdo ni como funcionaba esto eh A la vez Con la F ¿No? Vale chicos Me tienes que ayudar eh Estoy más perdido tú Eso lo hacía así ¿No? Lo hacía esto ¿No? Lo hacía todo con el SIF Y ahora por ejemplo Si yo quiero hacer Una mesita de trabajo Me la hago obvio ¿No? Y aquí ¿Qué me puede proporcionar esto? Pues un piquito Lo primero el pico chicos El puto Minecraft coño No había sentido esto Pico ¿Ves? Palo Una barquita puede estar bien ¿No? Vale Vale Entonces si yo hago un palo Ya me puedo hacer cositas ¿No? Pico de madera Eso es gente Un piquito Un achito también Y una espadita Vamos De chill ¿No? Vale Parece el Arrive Grande Marta No lo había visto Ha salido chicos Muchas gracias por el Arrive Marta ¿Cómo estás? Ha ido bien el directivo Con los Pokémitos Que grande ¿No? Pues yo estoy aquí Un poquito de chill En Minecraft Marta te estoy esperando Aquí entres conmigo Y juguemos coño Pero no en tercera persona Y jugar en primera Vale ¿Cómo estás? Coño Pues soy buena gente ¿No? Te pregunto ¿Qué tal está Marta? Por el amor de Dios Coño Vale Hay que buscar una zona Acorde ¿No? A ver A mí lo que me apetece Es meterme A una cueva chicos Sí Sinceramente Me apetece a una cuevita Y hacerme un piquito De estos perrones Y a correr Y picar Ya estaría gente Es lo que quiero No necesito más No me acuerdo de Eh Estoy muy perdido No me acuerdo de casi nada Es una frase predeterminada Marta No pero en serio Marta Ven un momento Que te tengo que decir una cosa Una cosa Marta En esta versión Atacar más lento Hacer más daño Pero eso es como siempre ¿No? Hacer así Con la de la barra Critiquín Es que bonito se ve el juego Eh Tiene un tipo de sentido ¿Qué quieres? Marta Podríamos jugar En cooperativo al Minecraft Es en serio ¿De verdad te marea En primera persona? Sí Pero puedo jugar en tercera No De cera no A ver De cera no puedo jugar Bueno a ver Juego en primera Tú no lo vas a saber nunca Así que da igual Escucha Marta Tómate un jelocatil O algo Una biodramina De esas Para jugar ¿Qué es jelocatil? Una biodramina ¿Qué hablas? Claro Una biodramina Lo que sea Pero tengo yo puesto El Minecraft No No Tienes que comprar Son 50 euros No No Pero otro día A lo mejor ¿No? ¿Qué es esto? Un diamante? No ¿Qué es esto? Es un nuevo Espérate No tengo ¿Esto? ¿Qué he pillado? Era el de piedra Pero no era un diamante Eso ¿no? No tiene sentido Bueno Marta Piénsatelo Y vamos viendo ¿Qué has dicho? Que piénsatelo Que me lo pienso Vale Jugamos Pero en plan Mira mira Un creeper De estos Mira Claro que explota Marta Hijo de puta Está bien hecho El sonido del juego Mola mucho ¿Qué tal los pocavitos? Bien ¿Qué tal los pocavitos? ¿Un qué? Un exclusivo ¿Cómo exclusivo? El celda Ah bueno Bien hecho He puesto como unas cositas de gráficos O sea que se ve bonito Sí, sí Ya sé lo que es Yo se lo tenía en el otro Mola Vale Vale Voy a hacer un pico De piedra Me hace falta roca Vale A ver Es que no me acuerdo De casi nada Chicos Roca Vale Me hace falta más roca Joder Es que estoy No es que esté perdido Es que no tiene sentido No me acuerdo de nada Bueno Poco a poco chicos Vuelvo a ser más grande Coño Ahora disfrutar un poquito De las vistas Y eso ¿no? Vamos para allá ¿no? A ver si vemos un buen bioma A ver Siempre me puedo hacer una Una barca Y a mirar mundo Lo que te Claro Como estas viejo sabroso Te amo Me mandas un saludo Faltan palitos ¿no? Pues hacemos unos palitos chicos A ver si me acuerdo Como funciona este puro juego Palitos ¿no? De hecho no hace falta Poner esto para los palos ¿no? Va unos palitos de chill Vale ya tengo el pico de piedra God ¿no? Ala ya podemos Me lo puedo marcar Y una espadita también De piedra Eso no tengo ¿no? Vale genial chicos La noche me confunde ¿no? Eh ¿qué es esto? He visto un Esto no estaba cuando jugaba yo Cabrón Esto no me puedo atacar ¿no? Igual Ah Esta me envenena Eh me muero ¿Hola? ¿En serio? ¿Voy a morir? Hostias Me cago en la puta Que me pario Pero si es una abeja ¿no? Está chungo el juego este Hostias y ahora de noche Va a salir peña ¿no? Hostias espérate un momento ¿eh? Tengo que cocinar ¿no? Pollo ¿Cómo hacía? Un momento Espera 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 Que no quiero morir ¿eh? Hostia puta Es que no me acuerdo de nada Como hacía Una hoguera ¿no? Hostias Horno Mucha roca me hace falta En el horno se podía cocinar ¿no? Voy a morir creo ¿eh? No me jodes Voy a empezar Horno con piedra Va va voy a buscar Voy a buscar Voy a buscar Se hace de noche ¿eh? Voy a morir ¿eh? Hostias aquí hay piedra ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso es un bicho? Viene un bicho ¡No! Eh no veo ahora mismo ¿eh? Además Espérate espérate No no por favor No En serio Si acabo de empezar a jugar Lo que te No me acuerdo de las cosas Dame un poquito de chance Por favor A ver si me voy a lo más alto No habrá nadie Creo ¿no? Me cago en la puta Que me parió Joder Pues si que estoy verde ¿eh? Porque es que no me acuerdo También te digo He salido en un sitio raro ¿eh? Habría que reiniciar Me hago un horno ahí arriba ¡Eh! Hay que matar a eso Porque no sabe lo que el Oteo Está aquí ¿eh? Vale Estoy oyendo cosas raras ¿no? Ah vale Tranquila Vamos a poner aquí arriba El este Se ve bonito Loco Está guapo Yo chilo muso Con este juego ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido En serio Eh... Horno Mira el puto horno Vale Y hace una carne ¿no? Y pongo Yo que sé Vale Son colegas ¿no? En plan Bueno no son colegas reales Pero Callate un momento Te voy a explicar Critiquín A ver Sé que esto rentaba Cogerlo ¿no? Por la lana Y no sé qué Pero bueno Ahora mismo Como no puedo hacer eso Esto no me ataca ¿no? Igual sí me ataca ¿no? Vale Vale Joder Que sonido más creepy Cabrón Vale Por la noche No salen enemigos ¿no? Está guay eso Era unos pollitos ¿no? Ah era un burro Pensé que era un caballo ¿Eso qué es? ¡Hostias! Vienen a atacarme ¿eh? Hay que hacerse un escudo rápidamente ¿Tengo? No Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer rápido Vienen peña Vienen peña Me van a gankear Ah claro Es que tengo que estar full de esto ¿no? Para que me suba la vida ¿no? Se me había olvidado eso Vale Un creeper Una araña Y uno de estos Está bien ¿no? Dos de experiencia No es de mal Mata a las abajas Para hacerte la cama Vale voy Es verdad Chicos Vosotros 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 XDDXDDXD XDD ¿Dónde me podría hacer Mi pequeño hogar Gente? A ver Dónde me lo hago ¡No! Me cago La hostia ¿Dónde ha salido Ese tío Coño Me cago Y la puta Que me parió La ovej Esa negra Que me ha tenido Un alfario Loco Coño Loco Estamos Gucci Eh, estamos en un sitio bonito, ¿verdad? Vale, vale No creo que este me haga daño, ¿no? No puede Vale Monster Hunter me gusta Comemos un poquito, ¿no? Ya, ya, las antorchas ya lo sé, chicos Tengo hoguera, hoguera de almas, no sé qué es eso Y la antorcha es esto, ¿no? Ah, no, palanca Aquí está la antorchita, ¿no? Me voy a hacer unas cuantas en un momento dado Vale, tengo mucha mierda, ¿eh? Está demasiado Vale No Ah, bueno Vale, estamos Gucci, ¿eh? Tres de lana, tres De madera, abajo Y me hago la cama Pero la cama me la hago ya, no, ¿no? Vamos a esperar No creo que muera, coño No tiene ningún tipo de sentido Los yo os iré a buscar una zona Que sea rica en algo, ¿no? A ver si me gusta esto Un... Debería ir con los narigones, ¿no? O sea, me acuerdo en el pueblo ese Cuando hice yo mi serie Que vinieron a atacarme Al pueblo, ¿se acordáis? Vino un mazo de peña, loquete Yo flipé Vale, me quiero hacer el escudo Eso era hierro, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! Es que me cago vivo, loco Con esos sonidos raros, loquete A ver, realmente O sea, morir tener el juego Es complicado, ¿no? Cuando ataque salta Va a hacer daño más Vale Joder No os da top ver a alguien Jugar tan mal al juego Lo digo en serio Lo digo totalmente en serio No os da top Que, joder, soy un puto malito, loco A mí me daría muchísimo top Ver a un tío tan mal Tan... Tan lento sobre todo, ¿sabes? Porque soy muy lento Y me da top Claro, ¿estáis acostumbrados a... A los streamers que se hacen Grajas automáticas Que cagan automático Y se limpian automático Y yo, pues, no sé ni Ni hacerme un puto pico ¿Qué hago? No lo veáis, chicos De hecho, me tengo que hacer una pala Vale Ya he entrado en bucle Vale Y necesito hierro, ¿no? Para el escudo, creo que era, ¿no? O sea, podría venir Vale Yo he pillado bastante de esto Vale Vale, busquemos una cueva Para lo del este A ver, una cueva Si bajo para abajo todo el rato Encontraré algo, ¿no? Vale ¿Qué bioma me recomendáis, chicos? En plan Este Lo voy a matar Padre 14 meses contigo Da igual que no seas bueno Pero ver tu sonrisa Alegra el día Eh, eh Un saludo Eh Es aquí Aquí tengo que entrar, ¿no? Pero igual Solo he ido muy cerca, ¿no? Ah, lo veo ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Lo que te... ¡Ah, cuidado! Es que no tengo el escudo, ¿no? A ver, puedo indudar que me la intenta rusear Y se da el lío, coño ¡Oh! ¡No! ¡Estoy hit! ¡Me cago en la puta que me parío! Loco ¿Dónde ha aparecido? Y ya no sé dónde he muerto, ¿no? Ya no lo sé Pero ¿por qué aparezco tan arriba, loco? No sé por qué aparezco tan arriba, ¿eh? ¿Por qué no dormiste? Ya, hostia Si he perdido toda la lana, ¿no? Va, no sé ni dónde estoy ahora mismo, ¿no? Vale, a saber, ¿no? Vale El problema que estoy teniendo Es que ¿por qué aparezco aquí arriba, loco? El king de los survivors lo ha vuelto a hacer Ah, es el mismo sitio, ¿eh? Ah, entonces puedo llegar fácil, bobo Tengo que buscar el mismo sitio Bueno, a ver, a ver si me acuerdo dónde era Eh, bueno, es de día, chicos Iros a la mierda, ¿no? Iros a tomar por culo, estoy diciendo, anda Os voy a lotear Por de puta, venganme ¡Hostias! Pero ese bicho como está aquí, tan rápido Se acaba de empezar el juego, ¿no? ¿Harás el evento de Genshin, padre? Ya veremos Está chulo I love you Venga, morir, por favor La cara de monstruo no hace falta para nada, ¿no? Vale Eh, a ver si me acuerdo por dónde era Era por aquí, creo Bueno, es que me he metido por muchos sitios, ¿verdad? Sí, creo que fui por... Era por aquí delante, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un NPC, ¿eh? Es un NPC Que me dé algo Es un... ¿Por qué tiene armadura el esqueleto? ¿Y por qué no se muere? También te digo Ah Joder, ¿en serio? ¿Me vas a matar otra vez, loco? ¿Cojones, loco? Pensé que era un NPC el macho Vale, podría intentar ir ahí, ¿no? Mira, aquí hay otra cueva, gente Vamos a intentar farmear aquí algo, ¿no? He muerto aquí Mira, este sitio está guapo, ¿no? Vale, vale, me recupero, ¿no? Al estar difícil, te saldrán más mobs Pero, a ver La otra vez que jugué en difícil No era tan... O sea, no me dan tanto por culo, ¿no? O sí No lo recuerdo así, pero bueno, da igual No pasa nada, chicos Han cambiado las cuevas Vale Vale, intentaremos pillar hierro, ¿no? A ver si me acuerdo de esto Vale, voy a hacer un pico de estos de mierda De madera Vamos a ver Y ahora me hago uno de piedra ¿Entendés? Vamos a coger piedra por aquí Joder, si te estás abriendo la puta cabeza Yo lo que quiero es hierro Para ir tirando Me hago una armadurita o algo Que me están reventando, chicos Ya, ya Tenía ovejas Lo que es que no sé dónde he muerto O sea, no he muerto muy... Muy lejos Pero... No sé dónde es, chicos Algunos sabrán decirme Ni puta idea, ¿no? Indicaciones O sea, sé que era por aquí Pero, ¿dónde? Yo me he ido por ahí adelante He seguido lejos, en verdad Bueno, busquemos Para hacer otra cosilla, ¿no? Por lo menos ahora ya me hago Aquí El pico este Me hago esto también Y me hago esto Y ya voy tirando, ¿no? Más o menos Sí, también debería hacerme Un hacha de piedra Me hago una ballesta, gente Ah, no, si lo tengo, ¿no? Lo he dejado encima Sí, voy a ir a por comidita, chicos Vamos a una vuelta, venga Ya me veo fuerte, la verdad A ver, tiene un pequeño percance Coño, me han salido arqueros de todo O sea, el juego sigue siendo lo mismo O sea, en difícil es como antes, ¿no? Simplemente soy un más malo que el puto hambre O sea, no... No han subido ni dificultad ni nada Enemigos Simplemente, bueno Me cago encima de esto, ¿no? ¡Eh! Eso me beneficia, ¿no? Eso era como algas, ¿o qué era? Vale Claro, es que yo sé que metieron la miel Y otras cosas, ¿no? Era el azuquita, ¿no? Lo puedo multiplicar ese azúcar luego, ¿no? ¿Cómo se llama el shader que tienes? Pues no lo sé Sílmul Brian Satter's Extreme Esto Porque el Zeus este Me va muy mal de FPS Si queréis lo pongo para que lo veáis Igual me crasea, ¿no? ¿Lo pongo en un momento? Pero este me iba como a 40 antes Ah, pues no me va mal ahora Nah, pero este no me gusta Se ve muy blurry Odio jugar así Se ve muy blurry, ¿lo veis? El otro es más bonito El agua está guapa Pero me mola más el otro ¿Puedo hacer un Spirul en Minecraft? Qué grande Ah, haciendo un Spirul Este me gusta Más oscurito todo El agua me gusta Vale, chicos Pues bueno Me he dado una vuelta ahora mismo Eh, cerdetes, ¿no? Comida Canita de azúcar, ¿no? Esto me viene bien Joder, tardé mucho en pillar La caña El azúcar La otra vez ¿Os acordáis? Vale, me habéis dicho que salte Y no estoy saltando Vale, vamos a pillar unos cerdetes Por aquí Ya está, ¿no? Oh, hay un nuevo bebé Pobre Ese me da respeto, ¿eh? Me da respeto lo mío Me está quiteando Me quitea, loco Vale, escucha Hay que dejar alguno vivo Para que se reproduzca, ¿no? ¿O qué? Venga, vale No voy a joder una familia No soy así, coño Vamos por aquí Os le doy cuenta Que llevo media hora en el juego Y no he hecho nada Así sí soy, ¿no? Quiero probar las cuevas nuevas A ver qué tal Rur diamante, ¿no? Mira qué bonito, coño Es que yo chileo mucho En este juego, ¿eh? No tiene sentido Arena me hace falta también, ¿no? Lo siento Me voy a matar al padre Me da pena, ¿eh? Joder, va por el culo No puedo matar al hijo No puedes matar al bebé Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, en verdad A ver Arena debería pillar, ¿no? Esto me hacía falta una pala, era, ¿no, gente? Pala de piedra A ver, me gusta a mí recolectar mierda O sea, es que me representa demasiado, yo creo El sonido de la arena Mira ya qué guapo O sea, me acuerdo cuando Alex me dijo lo del agua Para subir y bajar Ya no me acuerdo Y lo de los encantamientos y eso, joder Que yo en su día hice mis cosillas Hostias, esto hay que matarlo, cabrón Yo en su día hice mis pinitos Cama, comida, casa El espacio va a subir, vale Cama, comida, casa, ok Pero si no encuentro esto, chicos ¿Qué hago? Comida, ahora me... Ahora como Claro, no puedo correr porque tengo hambre Eh Vale, qué grande, ¿no? Toma Vale, no sé cuánto necesito Pero no mucho, ¿no? ¿Se está haciendo de noche otra vez? ¿Qué es eso? Hostia, me he hincho a comida, loquete Let's go ¡Ah, me atacan, me atacan! Ah, no Pensaba que me atacan Siempre hay que dejar pareja o no Como quitean, loco Hay que dejar siempre Una parejita o no Vale, vamos a cocinar Voy a hacer el horno ¿Cuánto no tengo para el horno todavía, no? O sea, hay que buscar piedra Ahí adelante mismo Vamos para allá O sea, los animales como respawnean ¿Solos? Ahí tenemos piedra Ah, no es gravilla Esto es gravilla A ver, ¿se accede de noche otra vez? Muy pronto, ¿no? Aquí, aquí hay piedra, 100% No quiero historias, ¿eh? Bueno, ¿me puedo hacer una cama ya? Y descanso, tranquilamente Vale, aquí hay fijo Feliz año, saludos Sí, pero si caos hacia abajo y piedra Pero no, ahí no A ver Joder, se hace de noche Me estoy agobiando, loco Aquí mismo, gente Qué necesito para la cámara Lo miraremos Vale, perfecto Estamos Gucci, chicos Bien, 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 bien Me gusta esto O sea, es de noche No me jodáis No, no, me estoy agobiando ¿Ese es un malo o es la vaca? La cama, la cama Lo primero es la cama Eso es la vaca y lo demás Cama, ¿dónde está? No veo la cama ¿Alguien la ve? Cama Aquí Corre Descansamos Dulces sueños, venga Vamos a descansar Vamos a descansar Tranquilamente, chicos Let's go Y ahora voy a hacer ya Un hornito Ya estoy Me veo fuerte Bien Me veo fuerte Muy fuerte, de hecho Quizá demasiado Vamos a poner aquí Unos tablones de abedul A ver esto Unas chuletitas Bien Bien Vale Eh, poco más, ¿no? Ahora ya se me siento preparado Para picar en algún sitio Ya estaría Una comidita y ya está Lleva la cama en tu inventario Para que duerma siempre que anochezca Claro Esto lo quito con esto, ¿no? Venga, venga Esas chuletitas, hombre Que no se diga, coño Pero sube un montón, ¿eh? Lo que siempre me ha gustado De este juego Es que no se pone malo nada No se pone poche, ¿sabes? Tengo mucha mierda, realmente Puedes ponerte antoche Se llama a la izquierda Ah, es verdad Se me olvidaba eso Voy a craftearme algunas No tengo todavía En Minecraft están el Game Pass Qué grande el Game Pass No tiene sentido, ¿no? Voy a hacer el server De los Canecker Mira, ahí me meto, ¿eh? Ya tenemos sitio establecido, ¿eh? Me pongo la cama aquí Y es respawn, ¿no? ¿Dónde? Me preparo, ¿no? Ah, bueno Puedo quemar madera sin refinar Claro, pero ¿con qué la quemo? Vale, déjame un momento Vamos a ver Vamos a pillar esto por aquí Vale Muy bien Ponemos esto por aquí Vamos a hacer esto aquí Es que tengo tanta mierda No me representa esto Vale Eh, si dejo la cama aquí Es un punto de respawn, ¿cierto? Se ha establecido el punto de reparición Voy con todo ahora mismo, ¿eh? Me voy a hacer otro pico De piedra Voy a ir con un par ¿Vale? Vamos un poquito tryhard Vale No sé si sea suficiente Y algo de comidita también Voy a dejar toda la comidita aquí lista Filetito Dame esto Y llevo más madera Para hacer antorchas Cierto Podría Yo me podría rushear el dragón Fácil 25 minutos, ¿no? Es el world record En 30 me pongo Si le pongo tryhard Y los hay de más Un poquito por aquí Y otro poquito por allí, chicos Clim, clim Este sonido me representa ¿A que me propongo Matar al dragón En 30 minutos Si lo consigo? No hoy Pero Igual dentro de un año, ¿no? El copias no lo hizo ¿Algo de eso? Y lo hizo en 30 y pico ¿Cómo fue? Pero es una locura hacer Eso en verdad está guapo, ¿no? Ah, en una hora lo hizo Pero en una hora está bien, ¿no? Vale, dejo esto aquí Voy con todo, chicos Espera, espera Me puedo hacer una caja Para dejar mierda, por favor Porque es que me estoy agobiando Lo que te... Túnica de cuero No tengo cuero Caja ¿No? En plan, esto Cofre Tablones de abeto Cállate Voy a coger Un cofre Y si ponía dos juntos Se fusionaban ¿Cierto? Vale, vale, vale Venga, vamos a dejar toda la mierda Me está dando muchísimo toque esto Ah, tengo salmón Tierra Por si me tengo que escapar En verdad estoy bien Me llevo esto Por si acaso Tengo que gastearme algo ¿No, gente? Voy, ¿eh? ¿Qué es esto, coño? Tranquilo, coño Hemos dicho que estaba por aquí A ver, espérate Recordad ¿Dónde es esto? Me estoy agobiando Vale Has de imprimir pantalla, ¿no? Quedaos con mi zona, por favor O sea Intentad hacer algo Por la serie, ¿vale? Si no queréis que se muera en dos días Poneros trajeras Va, en serio Vamos por aquí, chicos ¿Me meto aquí? Uy, hostias Claro, pero es que sin luz ¿Cómo me meto aquí? Hay que buscar carbón, ¿no? Vamos a buscarlo aquí ahora Voy bajando Es que no veo nada, chicos No veo ¿Cómo voy a jugar al juego sin ver? ¿Qué es eso? Pero esto no Esto es otro tipo de cosa, ¿no? ¿Por qué hay luz aquí? Ah, esto es lo que da luz Y las puedo poner yo Como si fuese luz No Eh, lo encontré Qué guapo estás, padre Un saludo, rey U Grande Claro Ahora ya puedo avanzar, cabrón Unas antorchitas Haz todas las que tengas ¿Cuatro solo? Ah, porque necesito palos Voy a hacerme unos palitos Vale Worth it, ¿no? Y ahora ya con esto Yo me pongo ya a modo Me monto mi setup De minero, gente Espera, estoy oyendo cosas ¿Cómo me ponía yo esto en? Eh Así es Un completito ¿Qué es esto? Muchas gracias Cobre en bruto Esto El juego Esto no estaba antes Cuando he jugado yo, ¿eh? Es cobre Pero no sé Es distinto al de antes, ¿no? Cuidado con el creper No es el típico copper, ¿no? Un poquito hierro Qué pelón estás, padre Obvio Un saludo Un saludito Eh No me acuerdo ni dónde estaba mi base Bueno, he hecho Habéis hecho un clip, ¿no? Un momento No quiero morir He cago con el copper Pensé que voy a hacer algo de esto Ah Lo tengo que fundir, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Ahora los minerales vienen en bruto Para ahorrarse a hacer ores De las capas negativas Talín, rájate, anda Que te meto permaban Vale Pero no entiendo lo que me habéis dicho O sea, no me vale para nada esto O sea, esto no vale para nada Literal Eh Va a subir un poquito de nieve, ¿no? Tira el pico de madera A mí me gusta tirar las cosas Pero tú tienes razón Vamos a ver si pillo un pico poderoso, ¿no? Que no, coño Que inmersivo Cuando tenga el pico de hierro Ya está Esta voz Bueno, aquí tiene que haber hierro ya, ¿no, chicos? Eh ¿Esto qué era? ¿Por qué tengo esto así? Arena, tablones, tierra Hierro en bruto ¿Pero qué hago con el hierro en bruto? En, 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 en Que en cruel teléfono En, en, en Lo tengo que cocinar En, 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 en En, 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 en En, 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 en ¡Ay, cárate, niño! ¡Cárate, niño! Lo meto en el horno, ¿no? Voy a investigar por aquí A ver qué encuentro Joder ¡Hostias! A ver ¿Qué es este sitio, loquete? Pero el juego, antes, esto no era así Este juego, ¿eh? ¿Por qué el juego es así ahora? En plan ¿Qué sentido tiene esto, no? Lo han cambiado hace poco Vale Vale, voy a hacer un horno, ¿no? ¿Otro? Total, ¿para qué quiero yo ahora mismo eso? Eh, me cago en la puta, eh ¿Eso es una sombra? Vale Vale, vamos a hacer esto Aquí no debería popearme nada A ver, yo me pongo 4D Me pongo un montón de cosas y ya está Y no me matarían, ¿no? Necesito hierro Lo primero Oigo cosas Espera, 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 un momento, un momento, un momento Hay aquí enemigos, pero ¿cómo que hay peña aquí? No entiendo, no entiendo esto Esqueletos, no me jodas, no me jodas, eh No, 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 no me hagáis esto Ahora no, que muy bien, loquete Por favor Quédate de abajo, loquete A ti también Que aún tú muertos Voy a morir Otra vez, no, por favor Esto es de coña, ¿no? Eh, Calvin Croft, feliz año nuevo, puteta, cuidado con los zombies, pute Salí de aquí, por favor Hijo puta Me voy a quedar aquí A ver, puedo matarlo, eh Asoma si tienes cojones Qué tramposo, me quedo aquí Estoy comiendo, chicos Alguien puede decirle al viejo pocho que con clic derecho coloca las antorchas Y que no hace falta llevarlas en la mano ¿Para qué? ¿Para qué quieres que haga eso, gente? No tiene sentido eso Eso ya lo sé que voy a hacerlo O sea, hasta ahí llego, crack Así prefiero ir y mucho mejor, más chill Hay ratas A ver un momento, anda, que soy muy pesado Estos son los videos de los abuelos reaccionando a juegos Un besito Un horno No, ahumador Es horno, ¿no? Tengo un punto de horno A ver, quiero ver para qué funciona O sea, ¿para qué funciona? ¿Para qué sirve lo de hierro? ¿Se puede poner aquí el hierro? A ver qué pasa Pero esto no había que hacerlo antes, ¿no? Y lo mismo con el cobre Ah, el lingote de hierro, ¿no? Puedo poner el cobre también, ¿no? Trata mucho, ¿no? El carbón para quemar mejor, ¿no? Vale, el lingote de cobre me vale para algo Vale, esto no me hace falta para nada Es solo para decoración De momento Vale, pues la toma por el culo Vale, no os va, ¿no? La cosa es Espérate un momento Quiero hacer una cosa Necesito un pico ¿No? O una espada No, todo, necesito todo, ¿no? Pico de hierro Me hace falta tres lingotes Cago en la puta que parió Vale ¿Subo por aquí? No, aquí no debería haber nada, creo, ¿no? No sé Hostias, hay mucho jaleo ahí abajo, ¿eh? Que agobio de juego, loco En plan No entiendo, ¿no? Yo solo quiero hierro, loco No pido tanto ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Esto es diamante? Si el diamante no es la menos trece Vale, y no me lo da, ¿por qué? Porque necesito un pico de los otros, ¿no? No de piedra, madre Puta madre, Sergio, eres muy bueno Eres un crack, Sergio Ven aquí si tienes cojones, hombre ¿Ah, sí? Toma Asomate, hombre ¡Ah, cabrón! No me gusta esto Cuando lo doy aquí derecho Ojo de puta Ven aquí Uno para uno, cabrón Lobo Vale Esto es hierro, ¿no? Me voy a hinchar Ahora sí Ahora sí que me veo fuerte Porque voy a hacer todo el set, cabrón Vale, esto me da la experiencia también A ver, he visto más por aquí A ver, he visto más por aquí, ¿eh? No sé, no sé Un poquito de chile aquí Vale Que no se caiga, ¿eh? Ven aquí Vale, Gucci Bajamos Hostias Es que me vuelvo loco, ¿eh? Ahora mismo En este juego Eh, está guapo Vale, la empera Pues me ha dado por ahí, chicos En plan, me apetecía chilear ¿Sabes? ¿Y qué estoy haciendo? Pues no lo sé Picar O sea Mira, yo no sé hacer ganjas automáticas No sé hacer nada Pero picar soy el mejor Me puedo tirar aquí 10 horas, literal Eh, pero es una locura esto, ¿no? Me voy a hacer Vamos a hacer el pico ya mismo, ¿no? Vamos a hacer una cosa Hago esto aquí Vamos a hacer aquí Esto no hace falta Pero da igual El horno aquí Y ahora me pongo esto Y empezamos con todo el hierro, ¿no? No tengo Un momento ¿Cómo que no tengo hierro? He pillado un montón, ¿no? Ah, está aquí Vale, debería haber más, ¿no? Por aquí ¿Qué es eso? ¡Ah! Tiene armadura, loco Vente Mejor, ¿no? A ver Dámela, ¿eh? Eso es, padre Flecha No me ha dado nada A ver Vale, vale Bien, bien, bien Chicos ¿Dónde voy? ¿Abajo? Vale, yo lo que hacía Era poner Antorchas Para saber Que por aquí He ido, ¿sabes? Debería bajar, ¿no? Vale, vamos a hacernos Un pequeño set, ¿no? No te alijes mucho del horno Ya, ya, lo sé Lo sé, lo sé Vamos a hacer esto De momento Eh Encontré más, chicos Anda, se ha roto Se ha roto Tengo otro Claro, luego estaba Lo de los encantamientos Que me acuerdo que me salió Una chetada Que era mano de seda O no sé qué pollas No sé qué, no sé cuánto Algo que estaba roto Me acuerdo yo Joder, pero es que ¿Cómo se me puede olvidar Tantas cosas Después de O sea, en plan, no sé ¿Dónde estoy? ¿En cuál estoy? En la 17, ¿no? Vale Ese es que sube Por favor Sube ahora abajo, ¿no? He oído lava Vamos primero a hacer Lo que tengo que hacer Un set o lo que sea, ¿no? Y ahora vuelvo Si no me quedo gilipollas Lo que tengo Bajo por ahí Lo veis recomendable Bajo con el pico de hierro Y ya estaría, ¿no? A ver, una armadurita En un momento dado, chicos Vale, me hago pico Es muy pesado Crack Me hago una espada también Y armadura no estaría mal La cosa es ¿Cómo voy? Hostia, que se me ha pegado ¿Cómo voy de comida, chicos? O sea, no tengo casi, ¿no? Tenía mucha, ¿no? Vale Ah, el escudo Eso también estaba cuando jugaba yo Un escudito me viene bien Esto, ¿no? Un escudito Un pico De hierro Pico de hierro Uno o dos Me hago el set, claro Pero es que esto ya te pide mucho Eso es demasiado, ¿no? Vale Y no me hago armadura, gente Mejor sin armadura A ver Pechera y pantalones Pechera Y pantalones no tengo Y debería hacerme la espada también, loco La espada, gente Debería hacerme la espada La espada no pide mucho, loco La espada Los pantalones Y ya está Voy Gucci No tengo nada más, ¿no? ¿Sale haciendo todos los logros? Ay, ¿qué logros hay? Espada y otro pico Pico ya tengo dos, gente ¿Lo veis aquí? Tengo dos Pero gasto primero el de piedra, ¿no? Me voy hasta el infinito y más allá El problema es Ah, perdón El problema es la comida No tengo tanta, ¿verdad? Vale, yo pensaba que era suficiente Me acuerdo que las patatas estaban rotas, ¿no? Claro, el escudo donde las antorchas ya Pero es que entonces no veo O sea, el escudo me lo voy a poner aquí De chill Luego me lo pongo Si vienen enemigos, hombre Ahora mismo no Me voy a comer un pollo Eso a la vida Y unos filetitos de estos de salmón, ¿no? Escudo ya lo tengo, chicos Pero ahora no me lo pongo Porque igual no veo después, ¿entendéis? Por eso prefiero ir con esto Ya estaría así Y luego ya lo cambio Vale, he venido con poca comida, ¿cierto? Qué grande, hermano Eh, ¿qué es eso? Qué gilipollas eres, tonto Te estás metido con quien no debes Así te lo digo Te has metido con tu peor enemigo, bobo A ver, tengo solo un pollo Y esto, ¿eh? Eh, ¿qué es esto? Es de otro color, ¿verdad? Ah, Andresita Pizarra profunda rocosa Andresita me han dado, ¿eh? Eh, me gustaba mucho a mí la textura De la Andresita, loco Estaba guapa lo que yo Duro padre Un abrazo enorme Esto cuando lo refinabas Quedaba bonito Me acuerdo yo Yo falmeaba mucha Andresita, ¿eh? No, esto Me da respeto No quiero engañar a nadie Esto lo gastamos La de piedra A ver, ¿realmente debería pillar a Andresita o no? Eso es pizarra ¿Y Andresita tengo? Ah, no Andresita me han dado solo una Andresita es esto, ¿no? Tampoco Ahora esto Esto es otra cosa Hasta la diorita, eso Dame esto, coño Son bloques de decoración Lo sé, eh Pero que me gustaba a mí Para mi casa, loquete Un enemigo No sé No veo Bueno Lo vamos viendo, cabrón Está abogado, ¿no? Vale Vale Vale, pillamos todo esto Perdón Perdón Sergio, eres gilipollos ¿Qué te pasa, coño? Pillamos esto Vale Hay que hacer más antorchita Yo creo, yo creo Me voy para abajo ¿Dónde estoy? F3 En la 8, eh El diamante que era la menos 12 ¿Cuál era? ¿Has jugado con mods? Hace ya mucho, chicos Ah, en la 11 11 o 12 Y estoy en la 8 No, en la 9 Subo un poco Claro, aquí estoy en la 5, loco Ya estoy muy bajo Ya no es la 11 Es la menos 58 ¿Cómo? Hostia Me cago encima yo Ahora Vale, entonces ¿Qué cojones hago? ¿Dónde voy? El diamante es imposible Ahora va ahí Vale Pues ¿Qué hago? Vale, voy a intentar Pillar más Más hierro ¿No? Sí, claro Tampoco tengo mucha comida Puedo intentar Buscar por aquí ¿No? Estoy en la 1 Me he dado el comida Y cuando tengas ese tendero de hierro Baja por diamante Vale Esa no es mala Pero es que quiero buscar más hierro por aquí Debería encontrar ¿No? O sea, el hierro ahora ¿En qué capa puede estar? En cualquiera ¿No? Tengo 7 filetes de cerdo Ah, es verdad Tengo Puedo bajar Este es el puto Vamos Podemos bajar Tranquilamente ¿Qué es eso? Un momento, un momento Un momento Aquí ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso, loco? Es un bug ¿Cómo un bug? ¿Cómo un bug? Ah, es un bug de los shaders Va, pero a mí así no mola Porque veo, mira, veo todo ¿Sabes? Vale, ¿puedo hacer algo para arreglar esto? De alguna forma Había una cosa para reloguear, ¿no? Las texturas ¿Cómo era? F3 más A, ¿no? ¿Cómo era eso? F3 A Vale, sé que hay enemigos malos ahí No voy a bajar No, le voy a quitar los shaders, chicos No, pues ya Es que puedo morir fácil, ¿no? No sé ni dónde estoy ahora mismo ¿Por aquí he venido? ¡Eh, eh, eh! ¿Una casa? Un momento ¿Qué es esto? Oigo cosas ¿Eso lo puedo pillar? Vale, estoy en la 38, loco ¡Ah! Usted, me he cagado vivo, chaval Esto, eso, esto Es como una dungeon, ¿no? Buah, pero Hostias No me debería meter aquí, ¿no? Bueno, cojo esto, ¿no? No lo llevo Corre Hay cofres Hay cofres Pero, ¿por qué me decís de correr? Corre, huye o ¿Qué hago? Es un cane creer, ¿eh? ¡Ah! Me cago vivo, ¿eh? Hostia, puta, loco Que susto me he pegado, ¿eh? ¿Eso qué es, loco? ¿Voy a morir? Oh, la bruja No sé ni por dónde se sabe Me estoy agollando Literalmente me estoy agollando muchísimo, ¿eh? ¡No puedo salir! Es que si mora aquí No puedo volver Vale, no sé salir ¡Oh, una rata! Me voy, hay que salir, ¿no? Esto es bueno, ¿no? Podría haber algo aquí Podría haber luz, ¿no? No, ni nada ¡Eh! ¡Qué grande, ¿no? Y con esto me hago sed de hierro Y me veo fuerte Para pegarme con la peña, ¿eh? Pero lo necesito, claro El problema es que no sé A dónde estoy yendo He vuelto al mismo sitio, creo ¿Eh? ¿Qué es? Y si te ocurra darme Pero te mato, ¿sabes? Me pumo Es un mierda Te puedo matar Un hostia Una guise de puta Una mierda Vale Yo sigo, ¿eh? Mi saludito Esto me lo llevo, gente La gente dice que me lleve esto Me lo llevo Me puede venir bien, ¿no? ¿Me llevo cuánto me llevo todos? ¿O me llevo varios, no? Necesito nada Hacerme una base Tengo 10 Sube arriba Me estoy agollando Calla Calla, calla, calla Hay que ser gritty en este juego, coño Delito y hierro Tengo 12 solo Mira, 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 mira Qué rico, papá Padre estaba grabando Un video con Ops Para mi trabajo De repente M Que pregunte Por qué padre Estaba repitiendo Tan la misma palabra La voz de padre Había quedado grabado Para mi trabajo Uh, chat No sé si me podrían atacar ahora En plan Hostias Bajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí hay algo, ¿eh? No, no, no No, déjame tranquilo Hay trampas Hay trampas Me voy a caer Ah, corre mucho Corre mucho Me he copiado Me bugueo Me bugueo Me muero Claro que me muero, coño Ese hierro es que Pollas No puedo morir por venir Si me sirve, ¿no? ¿Qué es eso? Qué agobio de juego No puedo jugar Dios Es que además No sé ni dónde estoy Loquete Voy a hacer el set Yo cuando jugaba Creo que no había veneno No lo recuerdo Voy a volver, ¿eh? Obvio voy a volver Ahora sí que me puedo hacer el set ¿Cómo voy del set? Ah, no se me rompa Vamos bien Estamos Gucci La espada de piedra Fuera, loco No quiero esta puta mierda Lobo Voy a comer más Va, va, va ¿Hay ya veneno? Ah, sí que había, ¿no? Voy full comida Obvio que voy ¿Te van a matar? No, chicos Por favor ¿Por qué no confiéis en mí? Lo digo totalmente en serio En plan ¿Podéis confiar? Me vamos a poner la espada de hierro, chicos Voy a traer La escueta de la... Mientras se cocina eso Echemos un vistazo Mira, mira, mira Chill out A ver si se rompe ya esto Vine a por hierro Y encontré oro De hecho, literal Tengo aquí Esto me lo llevo, ¿no? Me acuerdo que me hacía falta para algo ¿No? ¿Qué pasa? Tengo 26 hilos No hay cofres, es verdad Tiembra, Alejandro Tengo una serie de Minecraft Top Cabrón Eh... A ver Esto fuera, ¿no? Sería más malo que el puto hombre No tiene sentido Vale, vale, vale Chicos Ah, ¿tú te crees que Faker Era bueno al rol cuando jugó? Obviamente sí Pero es un ejemplo Eso es aparte Pero te imaginas Un ali normal No era bueno Esfuerzo, dedicación, chicos A ver La ballesta no me desagrada Tengo hambre, ¿verdad? Vale Las tijeritas O sea, me acuerdo de las tijeras Es verdad Unas de estas Y el casquito, ¿no? Casco tengo ya, ¿no? ¿Qué me falta? Ah, me falta casco Va, va Voy tryhard, ¿eh? Es que es en serio, de hecho Ya voy Ahora mismo no me pueden matar, creo Vamos al lío, chicos ¿En este juego te podías curar de alguna manera? Que no saco la comida Creo que no, ¿no? ¿Estás en Elite Craft o estoy solo? No sé jugar al juego, no Estoy solo Las arañas se envenenan ¿Todas? No pasa nada, chicos Está bien, no os preocupéis Capaz a mi amor El tiempo, ¿no? Son las pequeñas Vamos a hacer esto ahora mismo Se ve con Marta Marta no quiere, chicos ¿Qué tal? Lo he cambiado No, no, uno No, no, ten Él no相 Eres No, no,�no Lo he cambiado Dale papasote m m m m m m u chat. Chat, ¿de verdad está jugando al Minecraft o me he muerto mientras dormía y estoy en el cielo? Uh. Eh, chicos, luego se viene un rolete, eh. Pero ahora mismo, espera que te voy a hacer un par de cosas, chicos. Vale, perdón, eh, que estaba una cosa. Vale. Venga, chicos, voy muy, muy tryhard, cabrón. Vale, ¿el hilo cómo de bueno era? En plan, necesito mucho. O sea, me pillo como 50 o sea, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Hay agua aquí? Oh, tengo agua. Vamos a pillar todo, ¿no? Pillemos todo, pillemos todo rápidamente. Es que si oigo muchas cosas, no veo nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un nido o algo. O sea, hay muchísimas. ¿Cómo rompo eso, gente? Una antorcha de la jaula. ¿Y ahora qué? Hay que picarlo. ¿Ya está? ¿Eres la gilipollet? No. ¿Quién ha dicho que pique? Pues alguien. F granja. A ver, yo les hace granja. Si es automática o algo de eso, da igual. Hostia, mira lo que ha sido. Se han quedado pilladas, ¿no? Bueno, habrá más de todas formas, ¿no? No he leído yo esa cosa. Bueno, a ver, que yo cargas automáticas y eso no soy muy fan, porque tampoco es hacerlas. Si es a lo que os referís. Así que no pasa nada, no os preocupéis. Igualmente habrá más, supongo, ¿no? 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 Puta pesadilla el veneno de mierda. ¡Oye! Me quito, hijo. Mira, ahí hay otra, ¿ves? Ahí hay otro. Me voy a ir de aquí ya. Pero si eso ya estaba cuando jugaba yo, ¿no? La caña, ¿no? Vale, nos vamos, porque al final voy a palmar, ¿no? ¿En dónde estoy? Te hago en esta dirección, ¿no? 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 No rompas los spawners de mobs que en un futuro te servirán para hacer granjas de experiencias y de ítems. Aunque no te gusten o no sepas hacer, las granjas son muy fáciles de hacer. ¿Qué me ha dado? Mamahuevo al que dijo en el chat que lo rompiese. Vale, no pasa nada, chico. La cosa es que luego yo voy a saber volver aquí. No, ¿eh? Ese es el tema, ¿no? La serie muere hoy. Chicos, me estoy sacando las cojones ya, ¿eh? No lo puedo. ¿Qué le pasa al nequito? Está muy pesado, ¿eh? Pues, nene. ¿Qué le pasa? Mira, lo digo, que en general está un poco... Eh, tienes que cogerme, ¿eh? ¿Por? Ahí, entrarle. ¿Sí? Sí, nene. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ahora, enojete. Además, hay por el suelo. Ya, por eso es que... ¿Estás bien. Yo, ¿eh? Oye, oye. Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... Gracias. Gracias. Que es que, bueno, no sé si os dije que teníamos a las gatillas malas, que tienen como, bueno, una especie de virus en el estómago y tal. Muchas gracias. Un saludito, pues un saludito. Bueno, básicamente están malos, ya está. Y el Nequito se ha puesto malo también. Era raro que no lo pillase él. A ver, es una gilipollas por lo que nos me dijeron. Lo que pasa es que tiene así un poco de diarrea y a veces con sangre y tal, pero no es nada grave. El problema, pues que se manchan, los tenemos que limpiar, no sé qué. Es una puta mierda, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Y hay que darles un medicamento que no tolera a Nequito, porque no lo tolera el hijo de puta. No le gusta y lo ha vomitado encima. Entonces, bueno, hay que pillarle unas pastillas, una puta mierda, todo. Metilita que te cagas. Pero mientras salto, pues un poquito de carbón, ¿no? Puta mierda, pero literal, gente. Ya hay tanto. ¿Se rompe esto ya, por favor? Bueno, vamos para arriba, ¿no? ¿Cuándo voy a salir de aquí, loquete? No me da hora, joder. Pero que yo no sé si será de noche, ¿no? Ah, Sergio, eres gilipollas, si lo quieres, ¿no? Cuidado mi hijo, mi hijo. Padre, te dejo tu nueva skin. De nada, usarla es poco, pero es trabajo, honesto, Wuchat. Eh, a ver, ahora voy a mirar la troleada que me has hecho, cabrón. Espérate, anda. Un momentito. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. ¿A todo esto? ¿Por qué no puedo salir de aquí? A ver. Estoy en el 74. ¿En cuál es? A 100. Ok. A ver, qué troleada es esta. No sé. Un momento. Un momento. O sea, que sea mierda, loco. O sea, me has puesto un gallumbo, loco, y con un mechón de pelo. Vete a estar por cuenta. Bebo. Que no la voy a poner, hijos de puta. Espabila. Eso, eso intento. ¿Cuándo salgo? O en la 100, chicos. Ahí la tenéis. Qué pesados sois. Estoy en la 89. En la 100 tengo que salir, ¿no? Mira, ya estoy. Ah, no. No voy a poner nadie. No veo ni mierda, loco. Ahora sí, ¿no? Hemos salido, creo, eh. Media hora aquí, lo que te. Voy a saber volver. Voy a saber volver. ¿Qué es eso? Eh. A ver, ¿la cama es necesaria a estas alturas? No, no. Déjame pasar, coño. No. ¡Párate malo de usar de más! Toca. ¡Que par, rigot! ¡Ah! ¿Qué me está dando? Miam, 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 miam Otro esqueleto Me representa Vamos a hacernos un hogar, ¿no? ¿Hay conejitos? No sé ¿Qué es esto? ¿Había ya conejos y eso? ¿En el Minecraft? No sé si había conejos Es la verdad es que los veo, ¿eh? Hay un montón aquí, ¿eh? Sí, sí, hay conejos Hay aldea aquí, chicos Aldea al fondo Voy para allá, ¿no? Me he quedado allá a vivir, ¿no? Me estáis jodiendo Oye, Sergio, ¿tú no tenías un PZ8 con componentes buenos? Pues espabila y súbele los gráficos al juego que lo veo todo cuadrado Me está gankeando Coño, ya, loco Agobio Que agobio de juego, ¿no? ¿Y esto? Dios Espera allá Piensa ¿Sabes lo que pienso? Que me apetece jugar Lux muchísimo, de hecho Y vamos a ir en breve Ahora, mientras se nos vemos unos vídeos de Lorette Vamos a ir por aquí A ver, se puede venir una serie de Minecraft muy hardcore, ¿eh? Pero mucho Cuidado A ver, ¿lo estoy pasando bien, al menos? Un poco, ¿no? No he hecho nada, literal Pero bueno Es que tampoco se hace No jodáis Aldea, 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 aldea Que vengan los aldeanos Que me echen una mano, chicos ¿Podéis abrir? ¿Por qué no abren, loco? ¿Abre? ¿Quién es? Buenas Aquí hay papel, hay cosas, ¿eh? Mesa de cartografía Dejadme tranquilo, loco Me gusta este sitio, ¿eh? Me voy a quedar aquí con ellos Pesadre, ¿no? Parry, parry, por favor ¡Qué grande, Kentry! Aquí podría hacerme mi hogar ¡Oh, la puta que me parió! ¿Cómo hay tanta gente, chicos? ¿No jodas, en serio? No jodáis la ciudad esta, en serio Os lo pido, por favor Me gusta, loquete Está guapo Vale, voy a hacer una cosa Mira, se viene Se viene, se viene Confiad, confiad Vení, vení, vení Vení, todos juntitos, aquí Que venga el creeper y Que vaya a todos Venid aquí, juntitos ¿Puede ser el creeper? Que no le veo Aquí, aquí, aquí Creeper ¡Un aquí, bobo! ¡Rápido! No ha matado a nadie No tiene sentido ¡Ah, me voy a morir yo! ¡No se viene! ¡No puedo correr! Por favor, se pueden quemar todos Gracias No, pero tengo que mataros yo Me tienen que ir a la experiencia, gente ¿No? ¿Esto me está dando la experiencia? ¡Otro creeper! ¡Pum! Negro, has un servidor de Minecraft Para apps con whitelist Y si lo haces Te juro que voy a Barcelona Y te chucho la polla No me importa si no quieres Más uno si queréis, chat Sí, ¿qué hacemos, chicos? No, pero escucha Este sitio está guay, ¿eh? Joder, hay de todo Pero no están los argentinos ¿Dónde están, loco? ¿No hay aquí peña o qué? Mira, me quedo con esta cama, ¿eh? No, pero no están, ¿eh? Es raro, ¿no? ¡Mira aquí está mi colega! ¡Uh, uh! ¿Bobo o qué? Qué pedazo de casa tiene este tío, ¿no? O sea, el alcalde, a ver Soporte para pociones A ver, lo puedo esclavizar a este, ¿no? Pero solo hay uno Solo hay uno, ¿no? Es raro, ¿no? ¡Ah, mira otro! ¡Otro! Vale, pueden follar, ¿no? No, van a estar bien ¿Qué tal, coño? Vale, no tienen patatas Estos hijos de puta, coño A ver, no está mal Me hago una base por aquí, ¿no? Por ejemplo, por aquí Una basecilla perrona, chicos Bueno, no está bien Tiene paja ya la montura Ya lo sé Ya sé que tiene una montura No preocuparse, chicos Este sitio está aclinado Típico españolito en América Bueno, que puedo pegar cuatro tiros ¡Qué rica está la sopa, Marta! Te como esa carita, ¿me oyes? Vale, a ver Vale, gente Ponerme un montaje de lux Algo perrón Que le dé a la R y mate a tres, ¿no? Vale, chicos Pues hasta aquí Minecraft ¿Qué tal, gente? Nos vemos el siguiente año Con un poquito de Minecraft Si te ha gustado Dale like al vídeo Si no hay vídeo Pues dale like al que haya No te vayas No te vayas No te vayas, chicos Eh... Venga Ahora lo leo, chicos Cuando termine de cenar, ¿vale? Pero dejadme primero Que tengo que cenar a gusto, ¿no? ¿Me pasáis el canal de los japos? O sea, de Corea ese Ahí lo tiene por ahí ¿Cuál es el canal ese, chicos? Que está chulo ¿Cuánto tiempo llevan en Minecraft? Dos horas y pico Y no he hecho nada Me la gozo, en verdad A ver Hace siete horas, ¿eh? ¿Cuál es el canal de los japoneses? 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 Gracias.